Son las 11 de la mañana, porque todo pasa de 11 a 12. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, hoy que es miércoles ombligo de la semana y se celebra el... Hoy se celebra el Día de la Bandera. 24 de febrero, también le damos la bienvenida a nuestro querido Ernesto Calderón, un saludo para él. Y a todos nuestros amigos, a nuestra directora Gaby Peña que por ahí anda también. Pues un saludo a todos ustedes y vienen las noticias de este martes, Martes Negro, que estuvo pues una reflexión ahí acerca de la respuesta de la detención de Ema Coronel. Adelante con la nota, Jorgito. Claro. Martes Negro en la región. Una verdadera pesadilla vivieron decenas de viajeros que transitaban por la carretera federal entre Sonohita y San Luis Vío Coronado. Al ser interceptados por un grupo de criminales fuertemente armados, quienes montaron un retén sobre la carretera para despojar de vehículos, ropa y más pertenencias a quienes pasaban por ahí. Testigos indican que eran cerca de 100 los integrantes del comando. Esa es toda la nota que hay ahorita, pero pues fíjense, esta es una de las reacciones, de las reacciones ante la detención de Ema Coronel y, y pues, las reacciones del crimen organizado, del narcotráfico, porque pues, viene el reacomodo en el cartel de Sinaloa seguramente. Ahí ya se están disputando algunos, algunos puestos y también, pues, en protesta por no haber avisado, no haber avisado la detención de Ema Coronel. Ya recordamos que en la detención del general Cienfuegos, pues, se desistió el gobierno de Estados Unidos porque de manera unilateral hizo esta detención sin informar al gobierno de México, rompiendo con todos los pactos establecidos, inclusive en el Tratado de Libre Comercio, en donde la cooperación entre las policías y entre las agencias, pues, debe ser una constante para poder determinar a quién van a detener tanto en México como en Estados Unidos, tratándose, en tratándose del narcotráfico. En este caso, Ema Coronel fue detenida, como todos saben, allá en Virginia y, pues, ya, ya le sentenciaron ahí que va a estar de 10 a Ema Perpetua en caso de perder el juicio, el cual ya le diyeron ahí en la cartilla los fiscales de Estados Unidos. Pero todo, todo tiene un trasfondo, pues, también entre lo político, pues, muchas, muchos de los informantes que siempre existen entre los gobiernos, pues, de alguna manera, filtran la información a los criminales, a las organizaciones del narcotráfico, que son organizaciones ya no nada más en México, sino que llegan sus tentáculos a todo el mundo, en Italia, en Europa, en Alemania, en España, hasta allá llega el cartel de Sinaloa. Y, pues, en estos momentos están surgiendo ahí, pues, algunos brotes de violencia, como el que pasó acá entre Zonoíte y San Luis Río Colorado, que es, pues, un rugido de un león herido que se siente vulnerado y, pues, de alguna manera está queriendo llamar la atención del gobierno por no haber, pues, premeditado que esto iba a suceder. Pero recordemos, como lo dijimos en la mañana en el programa muy diferente estadounidense, entonces, de esta manera, pues, no tiene que dar parte al gobierno mexicano acerca de la detención. Otra cosa hubiera sido, si ella hubiera sido exclusivamente una mexicana más que estuviera en Estados Unidos y, pues, aunque ellos tienen la jurisdicción, de todas maneras, por el simple hecho de ser mexicano y el nivel que está manteniendo acerca de la posición en el narcotráfico, pues, esto da a conocerse que, pues, debería de estar informado el gobierno mexicano, pero no, no es así. Esta persona, pues, es de origen estadounidense y, como lo mencionamos, a sus 31 años ya puede, en caso de ser culpable, ya puede tener una sentencia de 10 a cadena perpetua. Obviamente que, ante esta detención, Emma Coronel seguramente va a cooperar, pues, se siente traicionada también ahí por su compadre, por su compadre apodado el licenciado, quien, pues, como dice el nicho mexicano, no hay compadre que no haga daño y este compadre, pues, salió muy goloso, a lo mejor ahí quiere ya agandallarse con el puesto y tener, pues, ser parte del escalón en la parte más alta del cartel de Sinaloa, pero, pues, hay otros nombres como el de Mario Zambada y otras familias que se merecen en el anonimato, más, sin embargo, pues, dicen que son los más poderosos, los que están, pues, ahí escondiditos, que nadie ve, que nadie sabe, pues, son los más inteligentes porque, pues, nadie puede hablar de ellos y, sin embargo, existen y, pues, recordemos ahí que en México siempre ha existido el narcotráfico desde años, en la época moderna, pero, pues, ahora se ha expandido ya, pasamos de ser un país que, un estado que, 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 que pasaba a marihuana a Estados Unidos para convertirse el cartel de Sinaloa en un monstruo, en un monstruo que tiene tentáculos internacionales a nivel mundial y según los analistas políticos y los analistas del narcotráfico, esto, esto va a seguir así, van a aumentar probablemente los actos de, pues, poner ahí calladitos a varios porque están muchas personas que están nerviosas, no tanto personas que están directamente relacionadas con el narco, también algunos políticos que han dado concesiones y algunas agencias que también están involucradas dentro de todo eso y para que, pues, la estructura llegue a estar estable, pues, tiene que haber nuevos jefes, tiene que haber nueva recomposición, en fin, vamos a ver en qué termina esta situación, pero, pues, por lo pronto aquí en Baja California, en Sonora, en la región, pues, ha habido varios atentados ahí, en Mexicali también hubo unos atentados ahí que le causaron la vida a dos personas por comandos armados, en fin, son algunas de las respuestas que da el crimen organizado. Y, pues, vamos a pasar a otra nota. ¿Qué tenemos por ahí, Jorquito? Tenemos un audio de Noroña, muy reciente, hace cuatro horas, sobre cerrando el debate energético. Ah, pues, está muy bien, esto viene muy bien al dedo, ya que recordemos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues, dijo que ni una coma se le iba a cambiar a la ley que iba a poner, a proponer al Congreso del Estado, para que, al Congreso de la Unión, perdón, para que la dieran a conocer. Ya sabemos, ya hemos analizado, pues, que querían desmantelar la Comisión Federal de Electricidad. Las nuevas administraciones neoliberales, desde Salinas de Gortari hasta la fecha, hasta Enrique Peña Nieto, pues, trataban de vender el país pedacito a pedacito. Y de ahí que muchos millonarios, multimillonarios, estén fuera de México y que muchos políticos y gente relacionada con la política a altos vuelos, pues, esté involucrada dentro de la inversión, de esa inversión de las energías limpias, a las cuales llaman energías limpias, y las que están involucradas, no solamente extranjeros, sino también políticos mexicanos o hombres acaudalados de dinero aquí en México que han invertido en esas energías, que ellos dicen limpias, pero háganme usted el favor, la llaman limpias y dicen que el gobierno, que el gobierno da energía contaminante. Pero imagínense ustedes que ellos llaman energía sucia o no limpia a la energía que produce las hidroeléctricas. ¿Vaya usted a creer hasta dónde llega la desinformación? Cuando las turbinas de las hidroeléctricas sabemos que trabajan a base del agua que va corriendo, que va corriendo, y pues sí, es cierto que son motores eléctricos los que se están alimentando, pero esto es diferente y a todos le quieren poner un pelo. Y pues aquí tenemos el audio de Noroña, el cual pues defiende, defiende ahí la reforma energética, la ley energética del presidente de la república, y pone los puntos sobre las ideas acerca de quién es quién en esta cuestión. Adelante con ese audio, por favor. Muchas gracias. Hemos alargado, más bien la oposición ha alargado su agonía. Yo soy ateo. Creo que cuando me muera me chupará la bruja y no hay nadie más. Pero sé que nuestro pueblo es muy creyente y hoy hemos visto un milagro. ¿Cómo se convierten en buenos seres humanos de la preandemia? Contaminaron ríos, lagos, montañas, mares, tierra, aire, arrasaron selvas, arrasaron bosques, arrasaron con todo. Yo, durante casi 100 años de gobierno y luego durante 6 de cabeza de hueca de Fox y 6 de la usurpación del comandante Obrolas, y hoy vienen aquí preocupados por el medio ambiente. Me dan una ternura infinita. No, digan la verdad. ¿Están preocupados porque pierden 412 mil millones de pesos esas empresas extranjeras que le llaman libre mercado? Y que ustedes defienden olvidando que sus sueldos son pagados por el pueblo, al que deberían servir. Y con una desvergüenza inaudita vienen aquí a hablar mal de su empresa, Comisión Federal de Electricidad, y a mentir descaradamente diciendo que CFE contamina. Claro, no oyen las cifras. No, no es cierto que las reformas que hicieron Calderón y Peña estuvieron mal. No, el resultado es el que esperaban. La gasolina aumentó 60% con el comandante Obrolas. Y 75.76% con Peña. Y vienen a decirnos aquí que van a aumentar con nosotros cuando nosotros estamos revirtiendo la traición al pueblo que hicieron. Es inconcebible su caradura. Ahora, les decimos, Estados Unidos produce 40% con gas, México 60% de donde sacan que el combustorio, la dependencia en que nos pusieron, y vienen a decir que con carbón 7%. Alemania que tanto admiran y que han venido aquí a recetarnos con las energías limpias, 23% con carbón. Inglaterra. ¿De qué? 16 Estados Unidos, 16%. Los países que más contaminan. Bueno, yo les puedo apostar que las empresas que están defendiendo tienen vehículos que se mueven con gasolina en casa del herrero Asadón de Pano. Tienen trabajadoras y trabajadoras outsourcing, les pagan miserias, no les reconocen ni un derecho. Pesele lo que les pese, Comisión Federal de Electricidad tiene un robusto contrato colectivo de los que ya casi no hay en el país. Y esas trabajadoras y trabajadores espléndidos en tres días resolvieron la crisis en que nos metieron por la dependencia del gas. En tres días. Mientras que en Estados Unidos seguían batallando. Ya quisieran en Estados Unidos tener trabajadoras y trabajadoras de una empresa pública como Comisión Federal de Electricidad. Y aquí vienen a denostarla, a mentir, porque hoy es un día histórico. Les pegamos donde les duele. No en el corazón, porque no tienen, en el bolsillo. Pero además les dan migajas, migajas. 56 millones les dieron a los diputados del PAN, migajas. Frente a 412 mil millones de pesos que se han llevado las empresas extranjeras. Casi 13 veces lo que se necesitó para las vacunas. 4% producen las fotovoltaicas. 6% las eólicas. ¿De dónde sacan que estas nos van a surtir de electricidad al país? Si no pueden surtir más que el 10%. Con las inversiones, no de ellas, sino del pueblo de México a través de los bancos de desarrollo. No vengan a mentir. Se van a ir a Suecia, a Canadá, a Alemania, a España. Iberdrola se va a ir a España. Si aquí han saqueado a manos llenas. Entonces, fíjense, vehículos que contaminan muchísimo. El 0.28 son 782 eléctricos, 3.601 híbridos enchufables. Yo tengo uno, estoy seguro que lo posiciono. 7.784 híbridos convencionales. No cuidan el medio ambiente nada. Ni cuidan al pueblo nada. Nunca les importaron las tarifas. Le metieron impuestos escondidos a la gasolina. Le metieron impuestos sobre impuestos. Cuando yo les digo hipócritas rehumados, me desespero porque me quedo corto. El PRI venía con una historia de la revolución y tuvo al general Acero Cárdenas, que creó Comisión Federal de Electricidad, como una empresa que no era de lucro, sino de servicio. No entienden la diferencia entre una empresa para servir a su pueblo y quienes vienen a lucrar y a saquear a nuestro pueblo. Y ustedes defienden a quienes vienen a saquear a nuestro pueblo. Que Acción Nacional, los paneaguagros, estén en contra de esto, no entiendo. Son tan limpios que hasta lavaban dinero y por eso van a desaforar al gobernador cabeza de huevo de Tamaulipas por lavado de dinero. Son limpios, limpios, limpios. Limpian todo. Limpian el herario. Limpian todo. Igual que los de PRI. Por eso van de la mano. Por eso se casaron. Limpian ofreció la misa Lorenzo Córdoba y ese munaguillo Ciro Murayama. Y vienen a espantarnos que el pueblo está viéndonos. Pues claro que el pueblo está viéndonos. Y saben que son ustedes unos traidores al pueblo. Y los intocables del PRD. En la India se nace intocable y es una desgracia. El PRD decidió ser intocable. Solitos. Ver las heces hasta el final junto con el movimiento pañaguaro. Es inconcebible lo que uno tiene que oír aquí. Lo que uno tiene que tolerar. Las mentiras que uno tiene que tranquilamente ahí escucharlas. Porque como una cachaza que vienen a decirlas. Que no los conoce, que los oípe. A ver, señor X, yo creo que va a acabar recaciéndose de ustedes y por eso están tan desesperados. Porque hoy ustedes perdieron y ganó el pueblo de México. Hasta ahí. Pues ahí tienen las declaraciones de nuestro diputado del PT, Fernández Noroña. Que pues es incisivo, es incisivo y muy atinador en sus comentarios. Como lo hemos comentado nosotros desde hace bastante tiempo. México pues tiene pues gran dependencia por el carbón. Pero imagínense todos los mexicanos que están trabajando en la industria del carbón. Y como lo mencionó él, es solamente el 6% de la energía que se produce a base de carbón. Cuando en otros países como Alemania, inclusive en Inglaterra. En Inglaterra, casi el 20% de la energía en Inglaterra es producida por carbón. En Alemania, el 12%. Y en algunos países, pues si tienen carbón que solamente es cuestión de extraerlo de la tierra. Hay pueblos mineros completos en Inglaterra. Que por años y años y generaciones y generaciones han vivido extrayendo este producto. Y no se va a acabar de la noche a la mañana. Es lo que mantiene al país en vivo. Y pues es momento de pensar por qué en México no existe la explotación del gas natural. Tenemos gas natural, pero no lo explotamos. Por una parte está bien, porque contaremos con reservas en un momento dado. Pero también tenemos que tener almacenes para... Bueno, no son almacenes propiamente. Son unas catacumbas muy grandes que se producen a nivel geológico. Y que en donde se puede almacenar el gas es así como lo guardan en algunos países, en algunos lugares. En donde pueden guardar ese gas para reserva, para reserva para el futuro. Pero también para casos de emergencia, como fue esta vez aquí en México. En fin, que México siempre ha sido un país rico en productos naturales. Y el gas es uno de ellos. Y pasando a otros productos naturales, también tenemos el caso de la minería. Y el saqueo indiscriminado que vienen haciendo las mineras canadienses también. Contaminando aguas y ríos allá en Chihuahua, en Sonora. Y toda la parte donde está en el oro. Escuchen bien. Está en el oro mexicano. Y pues realmente vienen a contaminar y a llevarse la riqueza de México. Ahora que el presidente de la república está pugnando por sembrar árboles madereros allá en el sur de la república. Pues tiene la intención de que en un futuro se pueda vender esa madera y se pueda exportar hacia los países que la ocupan a nivel nacional. Pero siempre con un ahorro de lo que se considera como producto nacional. Y no explotando y sobreexplotando los bosques. Ya que muchos de los narcotraficantes y de los llamados huachicoleros allá en lo que es el sur de la república, el centro, les llaman talamontes. Y esos talamontes pues precisamente se dedican a talar árboles y maderas finas y no tiene control el gobierno de ellos. Pues así los recursos mexicanos, el recurso minero, el recurso que se refiere a las maderas y el recurso que se refiere al gas y a las hidroeléctricas, al agua. Pues debe de estar cuidado y administrado por los mexicanos. El tratado de libre comercio nos vino a traer pues esa sobreexplotación y pues vamos a ver en qué termina la película. Que pues afortunadamente hay gente como el diputado Noroña que está defendiendo los principios, los principios de patriotismo que debe tener en México. Y no dejarse sorprender por aquellos que solamente quieren hacer lana a discreción. Bueno pues en un momento ahorita regresamos, estamos en BCN 620M. Bueno pues son las 11 y media de la mañana y regresamos al aire. Muy bien, regresamos al aire. ¿Con qué nota tenemos por ahí Jorge? Jorge Miguel. Tenemos la nota de Jorge Hanronk, el personaje más corrupto que ha habido en Baja California. Pues adelante con esa nota, a ver, a ver qué dice de este señor. Hanronk es por segunda vez candidato a la gubernatura del estado y contendrá contra Marina del Pilar Olmeda por Morena y probablemente contra Lupita Jones, ex Miss Universo 1991, a quien la coalición PAN PRI PRD invitó a ser su candidata. El gobernador Jaime Bonilla afirmó que Jorge Hanronk, el candidato a la gubernatura por el encuentro solidario, es el personaje más corrupto que ha habido en Baja California. Es la nota y ahorita pasamos con el video. Pues esa es la nota que sacó el día de ayer en su programa el gobernador Jaime Bonilla. Tenemos un audio pero les aviso que el audio tiene fallas de origen. Adelante con él. Son los manifestantes esos. Entonces, para que tengan la información, Carmen López Segura, no es activista, es jankista, eso es lo que es, jankista. Y ex diputada, me tocó tener el gusto de estar con ella en la 62 legislatura. Gente del extracto, priista, la cepa más corrupta que ha tenido. Y para ganarles a los panistas en ese aspecto ya está fabuloso. Pero son los jankistas. Esa es politiquería. Ahí está la nota. Ahí están las gentes. Ni siquiera tienen conocimiento de causa y van y protestan porque son, como dice el presidente, politiquería. Son tiempos de elección. Hay que ganar una bandera. Ahora, como ya se robaron todos los del Estado y ahora el Estado se está reestableciendo, no pueden decir que este gobierno es un corrupto como el de ellos. No pueden decir que la gente de este gobierno se está enriqueciendo como se han puesto los de ellos. Y no pueden decir que nosotros no criticamos a nuestros propios funcionarios como están mal, como no reiniciaron ellos. O sea, no tienen de dónde agarrarse. Y siempre van a ser la gente más corrupta. Ella fue diputada no porque ganó. Ella fue diputada suplente, un rubio nominal. O sea, la diputada, un rubio nominal fue la, este, para el descanse de la esposa, la esposa de jank. Fallece ella y ella tomó su lugar. Así como fue. Pero es jankista 100%. ¿No es él? Activista, decía el gobernador. Ahí tenemos fallas con el audio. Si se reestablece, pues seguiremos. Si no le estaremos platicando a usted acerca de este audio en el cual, pues, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla, pues, aclara quién es Jorge Hanron y, pues, los males que le ha hecho a Tijuana. No había tenido ninguna actividad social que le haya beneficiado a la comunidad. Lo único que, a lo que pasa es de jank. Ahí sí. Entonces, el personaje más corrupto que ha habido en Baja California se llama Jorge Hanron, señalado de haber asesinado a un periodista, señalado por mucho tiempo. Nunca ha podido sacudirse ese señalamiento porque todos los caminos se llevaban al hipódromo. Entre paréntesis, otro gran robo. El hipódromo, los cerreros del hipódromo pertenecen a la nación, pero gracias a sus relaciones políticas, le ha permitido hacer los atracos que hicieron los hanks sistemáticamente. Y él vino aquí a robarse el hipódromo. Y no hubo nadie que lo parara. Nadie que le dijera que su cara ya va a estar. Entonces, si vas a tener la lengua tan larga, diputada, hay que tener la palabra más corta. Porque todo el mundo sabe por qué llegaste hasta el Congreso. Por qué ya no repetiste, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que ese tipo de banderas que agarran los hanks. Por ejemplo, se le tiene que señalar directamente a Jorge Hank. Es gente que él motivó para que fuera ahí. Hank, el que fue presidente municipal, que se robó hasta las sillas del inventario, cuando salió de ahí, para amordular a su hipódromo, cuando no eran las oficinas, lo que le alcanzó, de lo que se sabe, es muy público. Ese Hank, que tuvo los compandos negros aquí, que fue en los peores tiempos de Tijuana, que fue el rey del secuestro, que él daba la instrucción a quién soltaron y a quién no. No, que vaya y me denuncie para que todo eso salga. Páusamelo tantito ahí. Pues ahí recordamos nosotros, pues, la triste muerte del famoso gato Félix, que, pues, nunca se aclaró ahí. Parece que el compadre de Hank Ron se echó la culpa, se aventó 20 años en la cárcel, y, pues, hasta la fecha ha estado con este estigma Jorge Hank Ron. Y, pues, mucha gente, mucha gente que lo conoce, pues, aún así, este, pues, le brindan su apoyo. Y saben quién es, pues, así está la situación en la política. Realmente, pues, no sabemos hasta qué punto puede llegar la maldad y llegar también, este, a la locura, a la locura en Baja California, ya que hay mucha gente que se arriesga. Se arriesga porque Jorge Hank Ron siga, siga gobernando. A ver, adelante con el audio. Este tipo de cosas, claro, que te señalan a ti, pero así no se gana. Por eso, tú solamente podrías ganar con trampas, como siempre lo hizo el PRI. Amigo, pues, este, quería, este, nada más el señalamiento, porque esto tiene que ver con el tema de la biblioteca, ¿no? ¿Tenemos algún otro? Hasta ahí, hasta ahí está muy bien. Pues, miren, este, para los que no saben ahí lo que es la cuestión de la biblioteca y algunas cuestiones de construcción ahí en Tijuana, pues, se hizo todo esto en el gobierno de Milton Castellanos, lo que es el edificio de gobierno. Y todo este dinero salió de, surgió, pues, del pago que tuvieron que hacer unos comerciantes de importaciones, importaciones, pues, creo que tenían el nombre de la esposa de Abraham, el de la Biblia. Sara se llamaba, creo. Bueno, importaciones Sara, creo que se llamaba. Y que esta, esta tienda, que vendía artículos exclusivos de importación de marca muy cara, abrió una tienda en La Paz, Baja California, y después de ahí de La Paz, pues, poquito le faltó para brincar el charco, e irse hasta el mismo Tepito, en donde saturó algo a la Ciudad de México de artículos importados. Esto pasó ya por los años 70, 60 y tantos. Entonces, al verse copados por el gobierno, estas personas tuvieron que pagar la construcción de la Casa de Gobierno. Es por eso que, que la Casa de Gobierno, pues, fue una cuestión, pues, política, en la cual, pues, se llegó a un acuerdo y se pudo construir este, este tipo de, de recinto, igual que también sucediera allá con, con lo que es la Biblioteca Benito Juárez y alguna construcción allá del Centro Cultural. Lo que pasa es que, realmente, como lo dijimos también ayer, ya vienen, ya vienen las elecciones y están buscando tela de dónde cortar. Por otro lado, pues, también el gobernador le está dando mucha bola a Han Ronk, porque cada vez que habla de él, pues, al otro día, José Alfredo Ferreiro sale con una declaración que lo va a demandar y que le va a dar. Y, pues, cada día que se habla más de Jorge Han Ronk, pues, como diría un político amigo mío, los políticos vivimos, vivimos del escándalo. No importa que hablen bien o que hablen mal de ti, pero que hablen, decía, para que se note que estás ahí presente. Pues, vamos a ver, vamos a ver cómo termina esta situación en Baja California. Ahí cómo termina la pugna entre el gobernador peregrino, Jaime Bonilla, que, pues, hace bien en poner los puntos sobre las cienes y defender, defender lo que es del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Así está la situación. Tenemos otra nota por ahí, mi querido Jorgito. Sí, tenemos una nota que dijimos ayer. CEP da revés a colegios particulares. Regreso a clases presenciales solo con semáforo verde. Adelante con esa nota, mi querido Jorgito. La CEP y el gobierno de la Ciudad de México frenaron las intenciones de los colegios particulares de reabrir sus instalaciones el próximo primero de marzo. Mientras la Secretaría de Educación Pública, CEP, dijo, tener la facultad de autorizar y reconocer la validez oficial de los estudios en los planteles, la jefa de gobierno, Claudia, pidió a los padres de familia y profesores tener paciencia, pues, pues ya falta poco. Bueno, pues todo esto se replicó en todos los estados de la República y pues aquí en Baja California no podía ser la excepción. Recordemos que el día de ayer nosotros estábamos casi seguros de que esto era una fake news, que era un comunicado que hacía un grupo de desesperados dueños de escuelas particulares de iniciar ya las clases. Ya el día primero vamos con todos los chamacos a la escuela y pues fue grande la difusión. En toda la República llegó este comunicado e inclusive hubo medios en que lo tomaron como con seriedad, siendo que fue, pues, una decisión unilateral de un grupo que se forma parte de la Asociación Nacional. Aquí en Baja California la Asociación de Padres de Familia de Escuelas Particulares también desmintieron el hecho y aseguraron que ellos van a regresar a clases cuando se lo indique el gobierno, el gobierno de Baja California, en el sector salud que está a cargo del doctor Alonso Pérez Rico y van a tener pláticas ahí con el gobernador del estado, pero pues para concertar exactamente cuándo, a qué horas y cómo iniciarán las clases presenciales, esto pues realmente está todavía por verse. Acuérdense que hay que mandar, hay que estar seguros. Bueno, pues en un momento regresamos, estamos en PSN 620M. Pues hubo una balacera el día de hoy en el Valle de las Palmas, aproximadamente a las 8.40 de la mañana, por ahí tenemos un audio, por favor producción, a ver si nos lo puede poner, está medio escandaloso, así que abusados. Hasta los perros ladran ahí, 40 disparos aproximadamente, escúchate fondo. Pues hasta el momento no se ha tenido información acerca de esta balacera que surgía en el Valle de las Palmas, otra respuesta del crimen organizado. Pues otra respuesta del crimen organizado ante el reacomodo de los carteres probablemente, aquí la lucha de poderes se ve claramente, escuchen de nuevo ahí. Pues ahí está el audio, el audio que nos pasaron aquí en producción, pero pues estamos pendientes, todavía no ha salido información oficial acerca de qué es lo que pasó en el Valle de las Palmas, en la ciudad de Tecate, Baja California, pero pues por todos lados, como dijera un comediante, qué gran violencia, qué violencia por todos lados. Así está la situación y mientras pasamos a otra nota, a ver, qué nota tenemos más por ahí, Jorgito. Una nota muy relacionada, refuerzan acciones del ejército en Tecate. Adelante con la nota, por favor, a ver, a ver qué es lo que piensan hacer porque, pues la malandrada anda suelta. El incremento en el índice delictivo en Tecate trajo consigo un reforzamiento de acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que se ha hecho presente en las zonas de mayor índice delictivo como Valle de las Palmas, Cerro Azul, así como Jacumé, El Hongo y más que nada protegiendo los ductos de petróleo mexicanos ya que se han encontrado huachicoleros en el municipio, además de gastomas clandestinas para exceder gasolina. Pues ahí tienen ustedes precisamente hablando en el Valle de las Palmas fue esta balacera y parece que el ejército pues ya va a tomar control de la zona rural, es importante pues desde lo que es de la Rumorosa hasta el Carmen Serrán ahí pasando por el Testerazo, Valle de las Palmas, acá por el otro lado para mi ranchito, para la colonia Luis Echeverría, lo que es, pues, ¿cómo se llama? El Hongo, allá arriba el Cóndor y pues toda la zona, la zona rural, allá para el lado de la delegación hay una comunidad allá, ¿cómo se llama? Un ejido, ¿cómo se llama el ejido que está, que tiene frontera por allá? Jacumé. Jacumé, Jacumé precisamente. Jardines del Rincón. Y Jardines del Rincón, pues hay que tener cuidado por todas estas áreas, ojalá, y que, pues el gobierno, el ejército, la marina y la Guardia Nacional, pues tomen en cuenta todos estos puntos, que es donde se produce, pues un mayor número de delitos, ya escuchamos ahorita que, pues a diestra y siniestra y con plena impunidad, a las 8.40 de la mañana, un loco estaba laseando por allá, o, o a lo mejor hubo un atentado en contra de una persona, vaya usted a saber, pues hay que, es hora de ponerse las pilas aquí en Baja California, y de poner un hasta aquí al crimen organizado, ya es el pan nuestro de cada día, y pues esto, esto no es lo que queremos nosotros, la gente que, que trabajamos de manera limpia, en favor de las familias tecatenses, de las familias Baja California, y de las familias mexicanas, somos más los buenos que los malos, así es de que, esta ola de violencia, pues ya, ya debe de terminar. Por otro lado, también tenemos aquí la visita del presidente argentino, tenemos una nota por ahí adelante, Jorgito, por favor. Claro. México y Argentina sellan un nuevo eje progresista en América Latina. López Obrador y Alberto Fernández muestran una sintonía marcada por un objetivo común, terminar la ruptura con el pasado reciente y la herencia de los últimos gobiernos. Bueno, pues esa es la nota, recordemos que el presidente argentino es de izquierda, igual que López Obrador, tienen muchas cosas en común y probablemente se logre un acercamiento más grande, no tanto con, bueno, en este caso con Argentina, pero también con América Latina que ya vimos con eso de las vacunas que pues algunos países, los desarrollados de primer mundo, pues han tenido ahí a lo que tenemos en cuenta ahí. tenemos un audio. Ah, pues adelante, adelante, con ese audio. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo, un acuerdo de un crédito que como bien marcó el presidente López Obrador fue vergonzoso. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo es un acuerdo que le convenga a Argentina y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. Miren, nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico. sí consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. pues es lo que estábamos diciendo nosotros exactamente los países poderosos son los que tienen las vacunas y no respetaron a la Organización Nacional de las Naciones Unidas en cuanto a que la vacuna pues debe estar al alcance de todos los países aproximadamente son 18 países los que están teniendo el control de las vacunas cuando en la Organización de las Naciones Unidas son aproximadamente 198 países miembros y esto pues causa una gran molestia sobre todo pues en los países del tercer mundo en toda Latinoamérica México es la cabeza de los países que tienen más vacunas pues afortunadamente en Argentina también cuenta con algún laboratorio ahí donde envasan la vacuna pero sin embargo pues hemos visto un retraso muy grande la ventaja es que cada día cada día hay más vacunaciones en los países como en Estados Unidos y como hemos comentado pues muchos mexicoamericanos que viven aquí en la frontera ya han recibido la vacuna y esto nos da pie a que más mexicanos en el área fronteriza reciban reciban también pues las dosis va rápido pero vamos a pensar que pues somos todo un país de 130 millones de mexicanos y pues somos muchos mexicanos los que necesitamos estar vacunados primero nuestros adultos mayores nuestros abuelitos nuestros padres sobre todo las personas que tienen pues enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión arterial y todos ellos después pues ya los más jovenazos nosotros ya estamos en el quinto piso vamos a ver qué es lo que pasa con los de 40 a 50 después de 20 a 40 en fin hasta que lleguen a las gentes de 18 años pues vamos a esperar a esperar en qué en qué beneficia esta visita del presidente argentino a méxico y que se estrechen los brazos pues muchas gracias ya estamos a muy poquito de terminar el programa entonces quiero pedirle a todos que nos sigan en nuestras redes sociales y obviamente estamos en youtube facebook y amazon también spotify pues muchas gracias nos vemos el día de lunes el próximo lunes mañana síganos en nuestras redes sociales ahí vamos a estar con ustedes se despide de ustedes jorge miguel carrillo y su amigo jorge orta muñoz cuídense mucho que dios los bendiga abur gracias gracias gracias